Un país sin infraestructura es un país que no puede progresar. Desde las personas que necesitan transportarse a sus hogares y que les toma mucho tiempo para llegar a ver a sus familias, hasta el productor nacional que tiene que pagar costos altísimos por carreteras en mal estado. Yo me siento muy orgullosa de haber pertenecido a una administración como la administración de don Oscar Arias que de nuevo ha retomado la construcción de carreteras y caminos. No solamente se ha hecho una inversión muy importante en la reparación y en la señalización de muchas de ellas, sino que además también se logró revivir grandes obras que habían estado abandonadas por cerca de 20 o 30 años. Hay que seguir en esa dirección. Pero también habrá que decirle a los diputados en la Asamblea Legislativa que nos aprueben el paquete de 800 millones de dólares. La inversión más alta que a lo largo de su historia Costa Rica habrá hecho en materia de infraestructura. Eso le va a permitir a mi gobierno poder seguir construyendo carreteras y caminos. Pero no basta con la construcción de carreteras y caminos. Vamos también a tener que entrarle muy duro al tema de los puertos. Mi compromiso es avanzar en el marco de la negociación, porque creemos que en Costa Rica hay espacio para el diálogo en lo que es la mejora de los puertos del Atlántico. Y en el puerto de Caldera tenemos dos o tres cosas que hay que resolver. El tema de las tarifas, el tema del modelo tarifario. Pero de nuevo yo siento que hay condiciones para seguir avanzando. Lo importante es decir e insistir que sin infraestructura no hay desarrollo y que esta tiene que ser una de las prioridades del próximo gobierno. Bueno, tenemos varias alternativas. Yo pienso que Costa Rica tiene que hacer todo al mismo tiempo. Por un lado tiene que darle al Ministerio de Obras Públicas y Transportes los recursos necesarios para poder hacer obra por la vía de la contratación directa. Y para eso es el proyecto de ley de 800 millones de dólares que estamos esperando en la Asamblea Legislativa. Ahí están los recursos. Es decir, solo basta que los diputados lo prueben. Y ojalá que lo prueben sin condiciones. Hay algunos candidatos que le andan diciendo al país que aquí hay que desmontar trámites para poder tomar decisiones muy rápidamente. Pero yo también les quiero recordar a don Otón Solís, le quiero recordar a don Otto Guevara, que tienen a sus diputados en la Asamblea Legislativa, que no le pidan al gobierno que cada vez que va a construir una carretera tenga que llevar ese proyecto a la Asamblea Legislativa. Ahí están los recursos para hacer obra en los próximos años. Pero también vamos a tener que seguir haciendo obra por la vía de la concesión. No hay que tenerle miedo a la alianza entre el sector público y el sector privado. Veamos la construcción de la carretera Caldera. Ha salido en un plazo verdaderamente rápido y en muy buenas condiciones y muy buena calidad. ¡Gracias!